Patrón trasero del pantalón. Para elaborar el patrón trasero del pantalón básico para dama, comienza por trazar el rectángulo, la parte superior y el dobladillo con las mismas medidas que tiene el patrón delantero. Para trazar, emplea las mismas herramientas y materiales. Las diferencias en el patrón trasero son La línea de la entrepierna extiende la del lado derecho del rectángulo tres veces la medida del tiro delantero. Suma 3 centímetros a la cuarta parte del contorno de cintura. Marca el resultado de izquierda a derecha. Mide 3 centímetros hacia arriba e identifica como punto A. En línea recta, une este punto al ángulo superior izquierdo y a la línea de cadera por el costado derecho. De izquierda a derecha, marca 4 centímetros en la base, 5 centímetros en la línea de rodilla y une con una línea recta. Enseguida, une la línea de rodilla a la cadera. Desde las marcas anteriores, mide 20 centímetros en la línea de rodilla, 22 centímetros en la base y une en línea recta. Y de la línea de rodilla a la marca del tiro, une con una ligera curva. Para la curva del tiro, mide la curva del tiro del patrón delantero. Resta un centímetro y marca. También marca la medida del tiro delantero y une los puntos a la cadera para trazarla. Para la pinza, divide la línea de la cintura entre dos. Marca la profundidad de la pinza, que es de un centímetro y medio en cada lado. Mide y marca 13 centímetros de largo de la pinza, que se obtienen de la medida de la pinza delantera más 3 centímetros. Y traza la pinza trasera. Anota los datos para identificar este patrón. Confección del pantalón. En las clases anteriores, revisaste cómo confeccionar algunas prendas básicas. En esta clase, aprenderás cómo terminar de confeccionar el pantalón. Ocupa las mismas herramientas y materiales. Hay varias etapas dentro del proceso de la confección que debes seguir. Corta y marca los patrones. Recorta cada patrón por el contorno de las transformaciones que hiciste. Extiende la tela y haz el doblez uniendo la parte de los orillos, para que al cortar tengas dos piezas de cada patrón. Acomódalos al hilo de tela y sujétalos con alfiler. Con la cinta métrica, verifica que queden bien alineados al borde de la tela. Para esto, toma como referencia la línea del eje de la pierna. Por el contorno del patrón, sujeta con alfileres a la tela. Marca con tu cinta métrica y la tiza los márgenes de costura. Dos centímetros por el contorno y cuatro centímetros en el dobladillo. En el tiro delantero, delinea la forma que tendrá el cierre. Corta la tela por los márgenes de costura. Transfiere e hilvana las piezas. Con el carbón para costura y el rodo, transfiere los moldes a la tela. Marca también las líneas de referencia, como el eje de la pierna o la ubicación del cierre. Une las piezas, derecho con derecho, de la entrepierna con el costado e hilvana por los márgenes de costura. Para unir el tiro, coloca una de las piernas por el derecho y la otra déjala por el revés. Introduce la pierna que quedó del lado derecho a la que quedó del revés. Acomoda e hilvana el tiro. Hilvana también el cierre. Prueba la prenda. El día de la prueba, verifica que el pantalón ajuste bien. Revisa que la línea del eje de la pierna esté derecha, que los costados no se doblen o hundan, o que la línea trasera de la costura no se jale. Recuerda pedirle al cliente que se siente, camine o estire las piernas para comprobar que la prenda la siente cómoda. Haz las costuras definitivas. Cose con la máquina de coser por donde hilvanaste. La parte del tiro, cósela dos veces, ya que en esa zona se ejerce mucha fuerza. Recorta los bordes, emparejalos y haz una puntada de zigzag o sobrehilado para que no se deshilachen. Coloca la pretina y el cierre. Coloca estas piezas como lo hiciste en la falda y en la blusa. El cierre, colócalo medio centímetro por debajo de la cintura, empezando por el lado izquierdo. La pretina, hazla más delgada. Planchado. Las costuras debes planchar las abiertas y las pinzas hacia los costados correspondientes. Y plancha toda la prenda por el derecho, colocando un trapo y pasando la plancha por partes sin deslizarla. Revisa que las costuras estén bien hechas, no queden hilvanes o alfileres, y coloca la prenda en gancho cubierta con una bolsa, para entregársela al cliente y contar con su aprobación. Planchado y entrega de la prenda. Un planchado correcto durante la última fase de costura, tendrá como resultado un aspecto impecable al momento de entregar la prenda al cliente. No se trata del planchado ordinario de una prenda usada, sino de fijar las costuras de la nueva prenda. Para hacerlo, debes colocar la plancha sobre la zona específica, presionar suavemente, levantarla y pasar a la zona siguiente. Sigue estos sencillos pasos para no manchar o dañar la prenda. Revisa que la base para planchar y la cubierta de la plancha estén siempre limpias. Lávate las manos antes de agarrar la prenda. Sacude las marcas de la tiza o gis. Utiliza el paño sobre el derecho de las prendas para evitar brillos. Evita planchar sobre los alfileres. Plancha primero las costuras de forma plana y después separa los márgenes. En las costuras redondeadas, haz varios cortes en los márgenes y pasa la plancha por cada sección. Si la prenda tiene pinza, primero plancha la cerrada y luego hacia los costados. Cuando sea una tela muy delgada, coloca una tira de papel debajo de los márgenes de las costuras para no dejar marcas por el derecho de la prenda. La forma en que entregas la prenda al cliente es también muy importante para lograr su satisfacción. Una manera sencilla de presentarla es colocarla sobre un gancho de madera, plástico o metal, que esté recubierto con cartón o tela para evitar el óxido, y cubrirla con una bolsa de plástico transparente. Si tienes lista la prenda antes de la fecha acordada de entrega, realiza una llamada telefónica para preguntarle al cliente si puede pasar antes a recogerla. El día de la entrega, saca la prenda de la bolsa, muéstrasela para que revise que no tenga ningún daño y pídele que se la pruebe. Aprovecha este momento para platicar si el resultado cubre sus expectativas y es de su entera satisfacción. Es importante que cualquier comentario lo tomes en cuenta para la mejora de tu trabajo. Proporcionale las recomendaciones básicas para el lavado y planchado de su prenda, de acuerdo con el tipo de tela, para que la conserve en mejores condiciones por más tiempo. Ten tarjetas de presentación que contengan tus datos generales y los principales trabajos que realizas para entregarle una a cada cliente. Es muy importante que al cerrar la entrega, tu cliente se sienta satisfecho con la prenda y el trato recibido. Ten por seguro que regresará y recomendará tu trabajo.